Cancún, InfoCrow. Luego de que las autoridades anunciaran que hay denuncias penales contra policías inconformes en Cancún, y advirtieran que no les temblará la mano para meter orden, los agentes quejosos al parecer ya aceptaron trabajar bajo las órdenes de Jesús Pérez Abarca, de modo que se habría solucionado la protesta. Como informamos, un grupo de agentes sacó el lunes empujones a Pérez Abarca, inconformes con nuevas tareas que les están encomendando y con sus condiciones de trabajo. Disposición de los agentes de acuerdo con datos recabados en la corporación, el encargado de Asuntos Internos, Juan Carlos Ciza, envió un oficio a Pérez Abarca para informarle sobre la disposición de los agentes para trabajar con este último. Además, le ofrecen una disculpa y le dan la bienvenida para trabajar de forma coordinada en busca del bien común de los benitojuarenses, quedando a su entera disposición los cuadros de mando, punto punto punto, con la encomienda de aportar nuestros conocimientos, y pericia para salvaguardar el bien jurídico que se tutela, la seguridad pública. Reunión con los quejosos de acuerdo con el texto, fue elaborado durante una reunión en la que estuvieron presentes, además de Isa, el T. Gustavo, licenciado. Rodolfo, Eduardo Asagi, con el encargado del despacho de la dirección de la policía preventiva, y los supervisores de turno de esta dependencia municipal, precisa que luego de una reunión sostenida con los regidores de la Comisión de Seguridad y el secretario general del ayuntamiento, se encontró la vía idónea para detener el paro realizado por los elementos de esta institución. A partir de este momento y de manera inmediata todos los elementos se suman a esas decisiones. A su entera disposición se le informa que desde este instante se comprometieron los agentes a desempeñar de manera conjunta con usted la función de seguridad pública encomendada por norma a esta corporación. Los cuadros de mando quedan a entera disposición, reiteran su subordinación y le esperan para que, con base en las instrucciones de la presidenta municipal, retomar los planes de trabajo en esa secretaría. Los cuadros de mando quedan a las instrucciones.